¿Dónde está el corazón de México? Está en sus valles y montañas. Está en sus aguas termales. Está en sus pueblos multicolores. En su tradición milenaria. Está en su comida. Sí, el corazón de México está en todos estos elementos. Y más allá de eso, está en su gente. En la unidad que como pueblo ha demostrado de que juntos todo es posible. Hoy debemos cuidarnos los unos a los otros. Para vencer las adversidades que como sociedad enfrentamos. Nosotros sabemos que como mexicanos hay que dar la mejor cara en los peores momentos. Y que con responsabilidad y solidaridad, unidos, superaremos este difícil capítulo. Y cuando todo esto pase, el corazón de México resurgirá fortalecido. E Hidalgo abrirá nuevamente sus puertas. Estaremos listos para recibir a propios y ajenos en esta mágica tierra. Y podrás disfrutar de su cultura, de sus hermosos parajes, de las aventuras, de sus pueblos mágicos, de sus aguas termales, y sobre todo, de la calidad y calidez de su gente. Hidalgo mágico. Hidalgo crece contigo.